Si tienes un chavo entre 13 y 17 años, mándamelo, vamos a ver sexualidad, vocación, la piel, vamos a ver esta parte metafísica que hay de atrás y ellos se van a ser conscientes de que sus pensamientos son semillas y que están causando y están sembrando su futuro. También se van a dar cuenta que sus actos tienen consecuencias y se van a ser mucho más responsables. Tú préstamelo y yo te aseguro que va a tener tips muy prácticos y vas a ver cambios muy rápidos. Si tú y yo hubiéramos tomado este curso a esa edad, otro gallo cantaría.